Cerdita Piggy Vamos con todo lo gordo, temporizador, caja de engranajes, almuera, fuerza brutal, lo mejor para el final y un sin escapatoria, ¿no? Si esta es la de la visión ultra pro de los 4K Sin escondite, bueno, sin escapatoria de mi abuela Sin escondite Me gusta mucho esta build, ahora la veremos, no sé si funcionará del todo, me la juego pero realmente es una build que me gusta mucho con cerda ya que lo mejor para final es clave con ella, es débil, es lo que hay pero tiene su fuerza en estos addons, que es en donde nosotros podremos intentar sacar algo de provecho Fuerza brutal para limpiar todo lo que podamos Almuera combinada también con sin escondite para poder ver a ese ratilla, ¿no? que se queda reparando el motor perpetuamente y Survivor sin objetos Bueno, salvo una linterna, me gusta, ¿eh? Me gustan, van fuertes estos ¡Hostia! Un Autohaven No, 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 no es bad, ¿eh? No es bad Esto está, está bien, está bien Me gusta, mapa equilibrado, ¿no? Mapa equilibrado Vamos a ver si pillamos a alguien de sopetón Yo intuyo que han nacido allí, allí Para que haya uno metido dentro ¿Qué pasó con el hit, tío? Vale, bien, bien, bien usado ahí nuestro poder El hit voló Ponemos trampa para que disfrute la perra Abrimos aquí y nos la llevamos Secuestrada la clodete Secuestrada la clodete Vale Aquí había dos por lo que otros dos están por allí Ahí están, míralo Motor visto Vamos corriendo Esto lo carga el diablo Está mi obsesión Se marcha Me gusta la idea Vale, tenemos a Jeff ahí reventado Nice My name is Jeff Muy buena Ventana Joder, siempre la hacen bien, tío Yo no fallo O sea, yo siempre fallo de surbi Esos hijos de puta No fallan una, tío Haciendo el amago Son unas putas bestias, colega ¡Eh, eh, 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 chaval Suelta Que te va a hacer daño Venga, coño Que espabilen, moreno Tomas por saco ya ¿Qué haces tú señalando con el dedito? Que te lo voy a meter por el culo luego Vale ¿Dónde están estos cabrones? Vale, uno fue a reparar el motor ese ¡Que no me toques el motor! Le voy a poner la cara Borena A ver, veré algo por ahí ¡Coño! Vale ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? ¿Me va a tocar el motor? ¿En serio? ¿Va a tener la santa polla de tocarme el motor en la cara? ¿La santa polla de tocarme el motor en la cara? ¿En serio? Vale, volvemos, pateamos Mira el moreno, que va para allá tú Bueno, chaval, ¿esto? Espérate, de locos, ¿no? De locos, de locos A la otra la tienen que levantar Tenía que haber pateado, probablemente Aquí está, coño Vamos a agarrar a este Bueno, estamos jugando un poco, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Que estos van a reparar bien O sea, no son malos, tío Saben lo que hacen Rapidito por aquí Rapidito por aquí Pulo gordo Aquí Me salgo fuera del pallet Perfecto Metemos en gancho Van a levantar el motor ese allí, seguro Ese motor lo tienen que hacer, sí o sí Acabo de ver a una por allí Y el Adam por la derecha O sea, no están aquí Vale, nice Eso es bueno Ahí está, el Adam Vale, este se marcha La otra va full W para allá Ah, la tengo jodida, tío A lo mejor la decisión buena hubiese sido Venir aquí primero Creo que sí Cagada mía Vale, vamos a intentarla en este lado Porque la obsesión no es que me llame mucho la atención Joder, tío Él ha salido bien, cabrón Madre mía La clodete, tú De putos pros, chaval De putos pros La clodete, tú No falla una, coño Vaya bestia Me gustas Eres un puto trofeo para mí Balance landing, aparte Mira que bien jugado Va por la parte de atrás Perfect Ahí está De locos Cuidado, eh Trampita para ti Miraba un motor un momento Que está la cosa demasiado tensa Ahí está Mi primo reparando Siempre no fallan Ni una aquí Eh, hola Esto tiene que ser Mierda, ¿no? O sea No me lo puedo creer, tío Que aguantes tanto en esta estructura Es imposible, vamos Es imposible, tío O sea ¿Qué coño lleváis puesto vosotros, tío? No me lo puedo creer Soy cerda Soy enana, tío ¿Cómo coño aguantas tanto? What the fuck? Vale, he visto uno por el medio y derecha A la clodet la acaban de levantar por acá Trampa de hada Podría ser, eh Podría ser, sí Ahora miraremos, a ver Este me sube a un puto huevo La otra va por allá Se va a quitar la trampa allí, claro Es la clodet Vamos a por ella Vale Aunque tiene el motor allí, tío Bueno, que la leche me limpia toda esta zona Yo se lo agradezco Eso es cierto O, bueno Si no llega, mejor Vale Rapidito Funcionales, funcionales Va a venir uno por aquí detrás, seguro Que raro Vale, Moreno y el otro Se pierden un poquito lejos, eso es ¿Qué haces, tonto? A la otra la he visto reparando en el fondo A la derecha Qué buena, tío Pero, tío ¿Qué cojones le pasa a esta gente en estas estructuras? Esta puede ser que sea la que tenga las mierdas, ¿no? De esta Pero, tío Pero, tío, qué barbaridad, ¿no? Cabrón ¿Cómo es posible, tío? Que me la estén liando tantísimo así A por ti A por ti sí que voy, campeón Hostias, tío Joder, lo que aguantan en una estructura de mierda Yo ahí estaría cagadísimo de surri Vamos, no iría rápido ni cagando Y me la comería la primera Seguramente Vale, la otra está reparando ahí al fondo No pasa nada Mientras que aguantemos esta Lo free hit Era free hit Vale El cuelgue del moreno es el primero Madre mía, cuántos skill checks están saliendo, ¿no? Que es hyper focus Si no, no entiendo Vale El otro va No se lo piensan mucho, ¿eh? Joder, tío Vaya velocidad, tío Son muy buenos Realmente Sí, sí Espérate Vale No sé qué motor repararán ahora Esto lo están tocando Pero, joder ¿Cómo van, tío? Vaya puta salvajada, cabrón 50 segundos de stun aquí Vale No veo a nadie Cojonudo A ese motor va a volver alguien seguro Vamos Por la parte de atrás Está avanzado, pero no tanto Joder Joder, el puto palet, tío Esta tenía Deathheart Vale La otra está reparando allí Ok Vale Vamos a colgar a esta El otro gracios L Vamos a meter aquí la hostia Y vamos directos al otro motor Si llegamos, ¿eh? Probablemente tenga adrenalina Aquí está mi pago Vamos a patear esto Coño Esos gilipollas Cagaste Vale El otro puede ser Que a lo mejor termine el motor Pero vamos Cuidado Hostia No sé si esta gente sería primero, ¿no? Pero eran muy buenos, tío Madre mía, que estoy enciende Vártida, cabrón Vale Moreno de mi copla ¿Por dónde vas tú? A ver si lo pillo Vale, está ahí a la izquierda El móvil Ahí estás Sí, sí Recarga Vale, va a hacer salto de ventana Va a intentar agotarme aquí Para hacer tiempo Te has leado tú solito, macho Sí, sí La puta celda La bestia La depredadora Hasta el puto final Aguantando la máquina Forzando Apretando Aflojando Joder Como vamos de fuertes, coño Estés putísimos mamadísimos Pero yo los doy un poco más Loco Sosquía Pégale ahí Poco más Joder Buenas partidas Tú Cuño Pedazo de Survivors, tío Joder Lo que aguantaban En la puta estructura De mierda Tienen que tener La per de Vera A través, ¿no? Si no, no lo creo, macho GG La puta madre, tío Ah, pues no No tenían la perk ¿Y cómo cojones me veían, tío? Eres muy bueno Pegando en el gancho Y digo, sí Forma parte del juego No, no, no llores, bebé Ok Just like Yenrush And looping Yeah Chup Lo sé, soy bueno Bueno, bueno, vale Es que no sé O sea ¿Y por qué me pone lo del Yenrush, tío? O sea Es un Survivor Criticándome a mí El Yenrush Al Killer Mira el otro GG Killer, tío Ya está Por culo al Adam Es que no No entiendo, tío Es surrealista O sea ¿En qué partida Os han criticado el Yenrush Sin decir que hayan hecho Yenrush? Estoy un poco flipendo, eh Esto es muy raro, güey Esto es muy raro, güey Sonido de la Alxima